Hola que tal mis amigos, una vez más a mi compañero Cactus Jack en otro Let's Play de Skyrim FURRADA Como siempre, dar las gracias de que se encuentren del otro lado del ordenador, tablet, smart TV, móvil, video consola O cualquier cachivache tecnológico, de verdad, muchísimas gracias Subimos de nivel, conseguimos nuevas cosas Bueno, podemos escoger subir lo que es, eh... ¿Qué atributo? ¿Magia, salud o aguante? Yo creo que aguante, que es lo que luego me permite cargar más cosas Tengo dos mejoras Elocuencia, elocuencia es lo que tengo más alto Esa habilidad de persuasión que se puede emplear para obtener mejores precios a los mercaderes Y para persuadir a los demás Pues bueno, aquí tenemos algo Regateo, son 10% mejores Pues bueno Usamos las dos ventajas Lo uso es bueno porque también dependemos del dinero como tal Entonces, pues bueno Ok, momento de, eh... Ahora, como tal, ir a cumplir otra misión Cobra la recompensa Esa la dejaremos pendiente Y nos iremos por... Cierro los ojitos Y ahí está Ah, genial Que dan la recompensa Convence a tardar de que abandone la mina de Zabado Pues bueno, vamos a ver esta Como tal, pues está algo lejanito Está bastante lejano Por lo que puedo ver Pero, buena manera de caminar un poquito Por Skyrim Conocer lo que es el mundo Oh, mira compadre Quiero matar al venado Y que venado me diga en la esquina Pinche venado Quedate quieto Genial Que pésima puntería Me cargó compadre No pude Bueno, pero puedo matar al mamut Y avisé Allá de aquel lado compadre Un dragón Rayos Eso Mátalo, mátalo, mátalo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ok, vente para acá Eso, eso Vamos, vamos Que arda el maldito Si pudieron en la antigüedad Matarlos También nosotros los podemos matar A los mamut ¿Cuál es el pex? Impacto crítico al mamut Otro Quédate quieto Maldito No huyas Mira El flechazo El flechazo El flechazo Oh Ah, caramba Aquí me pegó Bueno, 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 bueno Que me gustó haberlo matado Y es raro ver un mamut Fuera de su lugar Porque como tal La mayoría de las veces Recordemos que los mamuts Forman parte de los Gigantes O sea, los gigantes Son los que los crían Entonces, como tal La verdad me dio gusto Ver un mamut Mira, 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 mira Casi lo mato Pero bueno Al menos Arquería subió Eso fue bueno De aquel lado un dragón Pero no es bueno Que me enfrente a él solo Bueno, más que nada Porque luego aquí Ah, compadre Lo que tiene este juego Es que luego Si tantito te confías Te matan Hijo de tu Oh Corre, 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 corre Corre, corre, corre Espera, espera No lo vi, no lo vi No lo vi Ah Me chocan estos malditos Comadre, quítamela de encima Quítamela de encima Lo quite Métete Métete al agua Métete al agua Él me tiene miedo al agua No se meten al agua ¿Dónde está? Bien, momento de pelear ¿Dónde está mi Mi, 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 mi Queridísima arma Espada enana Venga, pues Salta, salta Que si no me lo matan Ah, genial Ya lo mató ella Gato de sable Fricha nórdica Diente de gato de sable Piel de gato de sable Bien, lo podemos ver No contaba con esto Compadre Rarita la cosa Rarita, eh No lo vi Sinceramente supo Esconderse bien El maldito gatito Se rifó el gatito Pues bueno Sigamos avanzando Que estamos de cacería En Skyrim Compadre Estamos explorando el mundo De hecho una de las cosas Importantes de Skyrim Sobre todo es explorar Todo el mundo extenso Y bueno Como tal Estamos mejorando También nuestra arquería Si por ahí llego A ver un venadito O algo así Por el estilo Se muere el tipo O un conejo También Eso para que vaya aumentando Nuestro nivel de fuerza Y arquería Porque también la arquería Quiero que mejore Y vamos a ir subiendo de nivel Poco a poquito Pero pues va Va a llegar un momento En el que tal vez Nuestros Nuestras flechas Como tal Mira, mira, mira Espérate, espérate Aquí hay una Aquí hay una Espérame, espérame Compadre Espérame Armas ¿Dónde está? Espérame, espérame No, ya no le di Venga, venga Hijo de, me detectó No creo a la verdad Darle No, está muy difícil La verdad Pues bueno Sigamos Si aparece Algún otro monstruo monstruo, eh, algún otro pequeña criatura de la noche, o pequeño venadito pues lo cazaremos, mira el mezclado de un mamut te digo que es raro que encontráramos un mamut, la verdad va a ser solo como tal son animales que no no los sueltan sus los vatos estos, los gigantes, pero por alguna extraña razón mira, 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 aquí, aquí, aquí ocultate compadre mira, aquí está un pez asesino para empezar no, genial ya espanta el alce chinga, ah oh, 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 oh ni se dio cuenta bueno, flechas tenemos un buen, entonces no hay problema porque no nos acabemos, como tal, pues cada vez que matamos un bandido, pues obtenemos flechas de hecho, creo que es lo que más abunda en Skyrim las flechas y tenemos la flecha nórdica la flecha no sé qué cosa y la flecha del augurio y la flecha de no sé qué pues bueno, aquí hay un lugar que podemos explorar está cercano no está muy lejos creo que sería bueno que lo marcáramos y el dragón sigue estando de aquel lado no, mientras ya lo habíamos explorado pues bueno, sigamos hacia adelante por el momento ignoraremos al dragón porque no es conveniente que nos enfrentemos a él todavía la verdad es que mi nivel es muy bajo para poder aguantar un un combate contra un dragón todavía y eso la ventaja es que tengo a mi comadre que si no tuviera a mi comadre yo creo que sufriría oh, no le di mira, mira espérale a volar, maldito cangrejito ahí hay otro mira maldito cangrejito quédate quieto oh, qué buen disparo compadre me rifé bien, bien discreción ante todo nadie se ha dado cuenta de mí hasta los cangrejos caen ante mí uy, ¿dónde están? aquí está bueno, como tal le podemos comprar fíjate ese efecto compadre de del agua se ve hermoso o sea, se ve divino te lo juro compadre que se ve hermoso pata de cangrejo ah, te da una me la llevo pues venga bien sigamos explorando Skyrim que la verdad estoy emocionadísimo de ser mira compadre lo que te decía aquí se ve que está el gigante cuidándolos a los mamuts o sea, como tal por eso digo que no es muy inteligente de mi parte como tal enfrentarme a un mamut pero ese mamut de hace rato estaba vacío tal vez sea un bug del juego no lo sé pero sinceramente vale la pena y este tipo ¿quién es? ¿un cazador igual que yo? no que va a ser un cazador ¿pero por qué huye? ah, no el cangrejo uh, es bandido jajajajajajajajajaja ni para el gusto compadre me duró ni para el gusto me duró aquí está flores ¿qué? esta es buena esta me la llevo bastantes cositas la verdad es que me 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 quito un peso de encima compadre el hecho de tener sinceramente ya la habilidad del corcel que me permite cargar más cosas la verdad es que así no dejo absolutamente nada a la deriva y aprovechar todos los materiales el destino está por allá pues bueno uy bonito lugar donde me vine con calma con calma con calma gatito con calma eso te vas a resbalar y te das el madrazo de tu vida aquí te estoy diciendo que con calma compadre calma calma oh no seas imbécil me van a regresar todo te apuesto lo que quieras por favor dime que no dime que no dime que no me regresaste todo por favor por si no todo lo que practique la arquería ya vale para pura vaga por favor no bueno no me dejaron todavía esta área bien bueno no estaba tan mal que bueno que bueno que bueno compadre ya me había entrado el miedo porque con eso de que Skyrim luego se mancha con uno pues bueno vamos a dirigirnos ya mejor a la misión principal valio pues bueno aquí dice los altos elfos también conocidos como los almer proceden de la isla estivalía se trata de una nación antigua y rodeada de misterios y creo que son los enemigos principales de Skyrim por lo que puedo apreciar como tal pues bueno es maravilloso este juego te lo juro que lo gozo lo disfruto y es increíble pero hace que luego se te vaya la cabra aquí compadre te lo juro pues bueno mis queridos compadres abuelas suscriptoras chiquitas perdón muchísimas gracias tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti en mano o un mensajero espérame vamos a ver se va a inaugurar un museo en Lucero del Alba el propietario me ha pedido que reparta invitaciones a los viajeros parece que ya está tengo que irme el museo de Lucero del Alba bueno que así sea lo buscaremos después ahorita de momento no nada más me meteré aquí para que se guarde no, no puedo entrar debe de haber aquí algún lugar o tipo taberna donde pueda entrar para que alojamiento de mineros casa de limón nada pues bueno mis queridos compadres muchísimas gracias por haber estado conmigo les agradezco muchísimo un enorme abrazo y nos veremos en otro let's play de Skyrim hasta el siguiente video y no olviden regalarme también un comentario hasta luego y no olviden regalarme